Sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los mejores support del meta actual, ¿vale? Que hacía ya un tiempo que lo tenía que haber traído y no lo hice, pero bueno, aquí está el vídeo, ¿vale? Antes de seguir, deciros que esto depende, esto se basa en el win rate, el pick rate y el ban rate de cada campeón y mi opinión personal, ¿vale? Y también la tier que tenga cada campeón y demás. Evidentemente no os estoy obligando a jugar con estos campeones, pero sí que es verdad que jugar con estos campeones aumenta las probabilidades de ganar la partida, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el meta actual están rotos, ya está, no hay más, ¿vale? Así que, como os digo en todos los vídeos, ¿vale? Hago coach privado, doy clases del LOL. Para aquella gente que esté estancada en un helo o esté bajando divisiones, si queréis contactar conmigo en la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, mi canal de Discord y mi Instagram, ¿vale? Me podéis contactar por ahí. En la descripción también tenéis mi link de Twitch, demás redes sociales como TikTok, os agradecería que me sigáis. Y también tenéis el enlace a G-Best, ¿vale? Que son esos complementos vitamínicos que veis ahí detrás en forma de gominolas y para gamers. G-Best, cosa que yo las tomo, están de puta madre y las aconsejo al 100%. Dicho esto, vamos a ir con el primer campeón. En este caso sería Sona, ¿vale? Sinceramente es un poco raro que esté Sona como uno de los mejores campeones support habiendo tantos y eso. Está bastante roto, sinceramente. Bueno, rota en el meta actual. La puse porque me sorprendió su winrate, es bestial. Sí que es verdad que no está en la S más, está en la S sin más. Pero no está nada mal, tío. El winrate que tiene es bastísimo. Es más, ha superado a todos los support en el meta actual. Sona ahora mismo está bastante rota, ya sabéis que podéis llegar a pokear bastante con ella. Tiene el tema de las tres auras, ¿vale? Un aura para jugar bastante agresivo, con el que puedes pokear perfectamente sin problemas en línea. Luego tienes, por ejemplo, el aura defensivo del W, ¿vale? El tema del escudo y curar a los aliados, pues, renta bastante, sobre todo en una teamfight. Además, los auras lo bueno es que se lo da a todos los campeones que estén dentro del círculo. Y es que, a ver, quieras que en el aura es fácil darle a los aliados el aura. Y luego el tema de la E, que da velocidad de movimiento, que bueno, tampoco es que sea aquí el ostión, pero bueno, toda esa velocidad de movimiento que das a tu equipo en medio de una teamfight, o a la hora de hacer engage y comenzar una teamfight, está bastante, bastante bien. Luego sí que es verdad que es un personaje que a lo mejor no aguanta mucho, pero sí da un por culo de la hostia, sobre todo en fase de líneas, es un no parar. Luego tiene el básico potenciado, decadabilidad, por así decirlo, ¿vale? Por el tema de la pasiva. Con uno hace más daño, con otro reduce esa armadura, con otro ralentizas, quieras que no, digamos que hay un tanque hoy y tal, pues le das con el básico de la W, ¿no? El potenciado. ¿Que quieres solo hacer daño? Pues el de la Q. ¿Que quieres ralentizar enemigo y meterle FC? Pues el de la E, así, ¿no? Por lo que quieras que no, tiene una amalgama de habilidades que, bueno, es fácil de utilizar. Pero bueno, luego también, bajo mi opinión, es divertido. Luego tiene el tema de la R. Una buena R en medio de una teamfight es GG, ¿vale? Porque estuneas a todos los que pillas, quieras que no, tiene bastante área la R y es fácil de utilizar y es instantánea, ¿vale? En un momento hace FUM y estunea a todos los que pillas, ya está, ¿vale? Toma efectos especiales que os meto en el vídeo, os quejadéis. No, pero en serio, la R es zona, así que una buena R de zona y... Puff, ayuda muchísimo en la teamfight. Y bueno, ahora mismo se está jugando con el tema de piedra lunar, ¿vale? Evidentemente por el tema de que al final terminas curando bastante más y eso. Y estás todo el rato de ahí de continuo poniendo escuditos y curando. Y el Aeri, ¿vale? Porque en fase de líneas es muy fácil por quedar con ella y lo bueno es que... Entre el tema de los auras, el Aeri ya se puede jugar tanto agresivo como defensivo también, porque ganas como un escudo de más gracias al Aeri. Así que ya lo consigo 100%. Segundo campeón, Soraka. Evidentemente es hora que está la S más. Y ahora mismo tiene un win rate un poco más bajo que zona, ¿vale? En cuanto a pick rate, sí que se pilla un poquito más que zona. Y en cuanto al baneo, sí que se banea bastante. Cosa que no dije antes de zona, que se banea nada, ¿vale? A zona nunca se la banea. Así que si os gusta zona y queréis darle y tal, pues oye, podéis darle ahora en ese momento oportuno. Y es un personaje que nunca la banean, así que nunca... Y ahí casi nadie se la piquea. Se la pica... Bueno, casi nadie no, pero se la piquea poca gente. Cambio, Soraka sí que se la pican un poco más, pero sí la banean bastante más. Por el hecho de que tocan bastante las pelotas. El tema de la curación... El permacuración... La permacuración esa que tiene el tema W y eso es un canteo, porque te termina cuando bastante. Por una parte, ya sabéis, tiene el tema de la pasiva, que para empezar ya cuando va hacia un aliado que esté ahí un poco jodido de vida, ya de por sí corre más. Y eso ayuda bastante. Pero quitando eso, tiene por una parte el tema de la Q, ¿vale? Que además de meter CC, si te da... Consigue... Además de que te hace daño y te jode. Y te pokea que flipas y gasta poco más, nada más. Se da rejuvenecimiento, entonces se va curando progresivamente. Y ese rejuvenecimiento se lo puede pasar a un aliado con el tema W. Por lo que puedes conseguir al final bastante más curación de la que crees. Pero la gente que cree que es solo W, W, como mucho el tema de la R. Pero también está el rejuvenecimiento, que oye, quieras que no se cura bastante. Por otra parte, el tema de la W, que es la propia cura. Y luego el tema de la E, que es el silencio, ¿vale? Que yo creo que es de las habilidades más rotas del juego, porque es un silencio muy instantáneo, es en área. Y encima ya si estás un ratillo dentro, pues te stunea. Bueno, te inmoviliza. Cosa que, quieras que nos ayuda bastante. Luego el tema de la E. Y el tema de la R, más bien. Que es la curación. Que la curación que tiene Solaka es bastísima. Es que he dicho la E, digo, si la E la acabé de comentar, tío. Soy gilipollas. La R, ¿vale? El tema de la curación. Que lo bueno que tienes es que cura a cualquier personaje del mapa, ¿vale? Aliado, evidentemente. De igual que esté en top y tú en bot. Tiras la R y le curas. Curas a todos, sin más. Entonces, ¿qué pasa? Que entre las W de continuo, que luego tienen bastante poco CD. Aunque te quiten no mana, te quiten vida. Pero consigues, quieras que no, vas tirando, tirando. Y al final, joder, tiene poco CD. Si vas curando y encima tienes el tema de la R. Pues bueno, digamos que es un personaje que cura bastante. Como vayas con una DC hiper, bueno, un hiper carry como se les llama. Como Bane Jinx o algo por el estilo. Como te pongas a curarla y hagas que no la maten. Que no la maten. Es la hostia, ¿vale? Solaka sí que es verdad que evidentemente tira mucho de un personaje. Que sepa jugar, ¿vale? Si en tu equipo son todos putos mierdas o eres el muy bajo, no suelo aconsejar mucho a Soraka. Por el hecho de que carrilear... Hombre, no aconsejo casi ningún support por el hecho de que cuando vas support, supuestamente tienes que supportar al equipo. Hay campeones como Brand con los que puedes carrilear la partida, pero no dejas de ese support. Y entonces la cosa es ayudar a los demás. Si vas con un dúo o vas con alguna premade, pues están bien estos campeones porque ayudas a tu premade a full. Y si es bueno, claro, porque hay premade de mierda. Pero si es buenillo y tal, pues bueno, el que le cures, pongas escuditos y esa mierda, se ayuda bastante. Y por otra parte, bueno, se juega lo mismo, ¿vale? A Eri, por el tema de... Además de que puede jugar agresivo o también defensivo con... Porque consigues un escudito a la hora de curar y tal, gracias a la Eri. Que bueno, no se nota mucho, pero algo es algo y piedra lunar. Se suele jugar con ella o su Aurelia para correr más y eso, pero... Como tercer campeón, Lulu, ¿vale? Está la S más, está la tira S más. En cuanto al tema del win rate, sí que es verdad que tiene menos que Soraka. Sí que se piquea muchísimo. La putada que tiene Lulu es que se banea un huevo, ¿vale? Se banea muchísimo. El índice de baneo de Lulu, yo creo, es de los más grandes de los support que os voy a decir, de los cinco. Pero, ¿qué pasa? Lulu es, para mí, bajo mi opinión, yo creo que si no es el support más completo, casi, ¿vale? Es un personaje que tiene CC, es un personaje que te puede dar velocidad de movimiento y velocidad de ataque, que eso para cualquiera de C es bestial. Es un personaje que puede o bien hacer eso o bien convertir en un animalito al enemigo, que es la polimorfia, que eso jode muchísimo, porque le jode el combo a cualquier campeón y a cualquier campeón que se lo tires le jode, 100%. Le dejas useless durante esos dos segundos o dos con algo que dure. Luego, por otra parte, tiene el tema del escudo, de la E, que lo puedes usar de manera agresiva para hacer daño o bien defensiva para poner un escudo en el aliado. Y de ahí tirar la Q, entonces la Q tiene más alcance, etcétera, etcétera. Por otra parte, también tiene la R, ¿vale? Que es, haces gigante al aliado, consigue muchísima vida máxima, encima además de que les apartas a los que están encima, que eso es perfecto para cuando te toca contra el típico jungla, que es así muy, que es el típico asesino que te salta y te revienta, como en Kha'Zix, como, bueno, tal o jungla, ahora que se está jugando bastante. Como Rengar, personajes así, justo saltan a EZ, tienes una buena R, pum, les empujas. Y entonces ya la EZ se hace gigante, tiene más de vida máxima y aguanta mucho más. Y si a eso le sumas el tema de tus W, si los ejudos de la E, el aliado no muere. Por lo que, bajo mi opinión, es un personaje muy, muy, muy completo como support, ¿vale? La función de support la hace, vamos, al 100%. Además de que luego en fase de líneas toca los cojones, porque como tiene a PIX, digamos que los básicos están potenciados, bueno, básicos potenciados. Tú das un básico y es como que salen varios básiquillos chiquititos que hacen daño, y eso se lo pones a la EZ con la W y entonces se nota, o bueno, con la E, le pasas a PIX y sí se nota. Pero bueno, digamos que personaje completo de cojones. Es más, si queréis minear, si sois min support y queréis minear un personaje, Lulu es vuestro champ. Cuarto camp, eh, camp, cuarto champ, Blitzcramp, ¿vale? Eh, está roto de cojones. Blitz, ya sabéis, ¿vale? Bueno, está la EZ más ahora mismo. Y es un personaje que mete presión. Mete muchísima presión. Además, como pillas a alguien, le dices, mira, no, que pop, y te da de hostias y te revienta. Pero ya no es por eso, sino por el hecho de que, ya no es el brazo en sí, sino el tener el brazo, ¿vale? Porque tú en fase de líneas puedes atosigar bastante al aliado, ¿vale? No hace falta estar tirando brazos de continuo, pero saben que tienes el brazo. Entonces tienen que farmear detrás de la línea, tienen que estar todo el rato atento a Blitz. Así que si metes, puedes llegar a meter bastante presión con Blitz en fase de líneas. Y evidentemente, como pilles al enemigo, entre que es un brazo que le pillas y le atraes. Una vez atraído, le metes un uppercut, ¿vale? Y que sale volando, vuelve a caer. Más, a lo mejor el silencio de la R. Digamos que es mucho CC de una, por lo que cuando coges a uno, ese uno suele morir o suele terminar resaltando algún summoner rápidamente para que no le revienten. Y está en fase de líneas. Luego en teamfights, un buen brazo, pa, pillas a uno y le reventáis entre todos y ya está. Además de que el brazo, como te pille a contra pared, te atrae de igual que haya pared, te coge, te atrae y ahí ya sí que le reventáis a mano poder. Por eso mismo, Blitz en sí tiene muchísimo, muchísimo potencial. En cuanto al tema de ítems, se suele jugar ahora con el medallón de los orreros de hierro, ¿vale? Para aguantar más, ¿vale? Pones un escudito a todo tu equipo, a ti, a todo tu equipo. Cosa que se agradece mucho en las teamfights. Y luego con Reverber a acción, ¿vale? Que es la runa esta de que al rato, después de meter un CC y tal, pues termina explotando y hace más daño. Está bien porque una vez pillas a alguien y le metes el uppercut, termina explotando la runa y es más daño. Y en fase de líneas se agradece muchísimo. Porque Blitz no es un personaje que te da mucho daño. Puedes ir a AP, sí. Pero a ver, si vas normal, con un Blitz normal, pues no es que haga mucho daño. Pero esa runa hace el daño necesario, sobre todo en fase de líneas. Y como quinto y último campeón, Nami. ¿Por qué está tan rota Nami? Porque se juega para empezar con mandato imperial, ¿vale? Dejas marcado al enemigo y entonces a ese enemigo le revientan a mano poder, ¿vale? Digamos que el daño hacia él es aumentado. Y ya no solo eso, sino que se juega con electrocutar. ¿Por qué con electrocutar? Además de que es fácil con Nami hacer que caiga el rayo del cielo y le dé un ostión al enemigo. Es más que nada por el combo que hace con Lucian, ¿vale? Uno va con Lucian, otro con Nami. Y bueno, Nami para empezar tiene el tema de la pompa, que como te mete un CC de la hostia. Pero ya nada, es complicado darla, pero si aprendes a tirar buenas Q's, cuidado. Porque las pompas toman mucho los cojones, ¿eh? Y luego el tema de la W que cura. Además cura y también hace daño y puede rebotar incluso tres veces, ¿no? En un aliado, un enemigo y en ti. O viceversa. Luego el tema de la E, ¿vale? Que aumentas, digamos que das velocidad de movimiento cuando tiras cualquier habilidad a un aliado, ¿vale? Para empezar. Entonces cuando tiras la E a un aliado, ese aliado tiene tres básicos potenciados. Entonces como campeones que son muy agresivos, sobre todo en early game, se agradece bastante Nami. Personajes como Lucian, que es tiras una E y ya estás al lado, pum, pum. Y como tiene el doble básico, lanza una habilidad, doble básico, habilidad, doble básico y en cero comas, esos tres básicos los ha metido así. Y entonces pues está tan roto el electrocutar, porque tiene el combo ese, ¿vale? Se mete el Lucian a full, te revienta al orto y encima hay que un rayo del cielo del daño de Nami y quieras que no, todo sumado es muchísimo daño en early game. Y pues está a tope. En cuanto a win rate, tiene buen win rate, sí que es verdad que es bastante piqueado y apenas es baneado, así que bueno, podéis darle a full. Y hasta aquí el tema de los campeones. Sí que me ha alargado mucho, creo, con el segundo y el primero, sorry. Pero bueno, hasta aquí los campeones de support del meta actual así que están rotos. Evidentemente ya sabéis que cada meta va cambiando. Como os dije al principio de la guía, hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL para que haya gente que esté pillando un ELO, esté bajando o esté ahí pillado. En plan, sé que puedo mejorar, pero no estoy mejorando, no sé qué coño hacer. Pues si queréis ayuda, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Para contactar conmigo. Por otra parte también tenéis mi link de, bueno, de más redes sociales, mi link de Twitch, cómo funciona el sorteo de RP, si también tenéis el link de G-Best, que son esos complementos vitamínicos que veis ahí detrás, ¿vale? En forma de gominolas y para gamers. Sinceramente, rentan que flipas. Y pues hasta aquí el vídeo. Todo un placer. Feliz año nuevo, por cierto. Y hasta el siguiente. ¡Gracias!